El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastos y ellos quieren ver a su rey Le dan regalos en su humilde surros Rapa Pon Pon, Rapa Pon Pon Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Hay un presente que te agrade Señor Más tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Rapa Pon Pon, Rapa Pon Pon En tu amor frente al portal tocaré con mi tambor El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastos y ellos quieren ver a su rey Le dan regalos en su humilde surrón Rapa Pon Pon, Rapa Pon Pon Le dan regalos en su humilde surrón Ya nacido en un portal de Belén El niño Dios Le dan regalos en su humilde surrón Yo quisiera poner a tus pies Yo quisiera poner a tus pies Al un presente que te agrade Señor Más tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Rapa Pon Pon, Rapa Pon Pon En tu amor frente al portal tocaré con mi tambor El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te puedo ofrecer Su roncoacento es como un canto de amor Rapa Pon Pon, Rapa Pon Pon Cuando Dios me vio tocalante Me sonrió Me sonrió Rapa Pon Pon Pon, Rapa Pon Pon Me sonrió Nencio, Rapa Pon Pon es م Campanas por doquier resuenan sin cesar Proclaman con placer que hoy es Navidad Los niños ya aquí están, no dejan de cantar De este día de amor y buena voluntad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y de felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y de felicidad El niño de Belén nos trae la salvación Con júbilo sin par se entona la canción Yo te amo mi Jesús, a ti te cantaré En este día tan feliz me regocijaré Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y de felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y de felicidad Y sigue la fiesta S-D-R Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré Quiero cantar con el alma Quiero cantar con amor En esta mi noche buena porque ha llegado el niño Dios En esta mi noche buena porque ha llegado el niño Dios Quiero cantar con alegría Quiero cantar con bendición Para que reine la calma porque ha llegado el Redentor Para que reine la calma porque ha llegado el Redentor Y se siente el espíritu navideño Goza, goza, goza Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré Todos los niños del mundo Alegres cantando van Con tríos y traqui-traqui Porque ha llegado la Navidad Y las bendiciones que el niño Dios siempre te da Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra mucha paz Que se acaben ya las guerras Y los problemas de actualidad Que no haya violencia Y que reine siempre la paz Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré Con el alma Yo te cantaré 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 Con el alma Yo te cantaré San Juan Sagatepeque y su orquesta Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Y sigue la fuerza Seguidores del Rey Porque él es el Rey Sonando bonito, muy bonito Y queremos saludar a todas las familias Que la pasen de lo mejor en esta Navidad Y es el Edle y Navideño Revelación cristiana Tú que estás lejos de tus amigos De tu tierra y de tu hogar Y tienes penas, penas del alma ¿Por qué no dejas de pensar? Tú que esta noche no puedes dejar de pensar Quiero que sepas que aquí en mi mesa Para ti tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más De la Navidad De la Navidad Oye mi brother Y es la internacional banda Revelación cristiana Revelación cristiana Desde la Unión Americana Poniendo el sol Yo quiero que salva El camino te lleva a Belén Bajas del valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Ropopopo, ropopopo Ha nacido en el portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Más ya tú sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropopopo, ropopopo En dolor frente al portal tocaré Oh oh, con mi tambor Con la tambora con caigüira Nos vamos pa'l swing Y no se quedan atrás mis saxofones Los hermanos Pichillá Con el mapa veganoso Revelación Cristiana Y para ti paisano que te encuentras lejos de tu tierra Revelación Revelación Cristiana Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año Feliz Navidad Próspero año Feliz Navidad Feliz Navidad Que sea feliz en tu casa hermano Que haya paz en tu corazón Que haya alegría en tu corazón Que haya alegría en tu casa Que ya llego La navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Oh 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Que seas feliz en tu casa, hermano, que haya paz en tu corazón, que haya alegría en tu casa, que ya llegó la Navidad. Que seas feliz en tu casa, hermano, que Cristo reine en tu corazón, que haya alegría en tu vida, que ya llegó la Navidad. Que seas feliz en tu casa, hermano, que reine Cristo en tu corazón, que haya alegría en tu vida, que ya llegó la Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Es el mambo de su banda, revelación cristiana. ¡Feliz Navidad! Campana sobre campana y sobre campana una. Asómata a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueve me traen. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastorcito? Voy a llevar al portal, requeso, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Campanas sobre campanas, y sobre campanas dos Asómate a la ventana, porque están haciendo Dios Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastorcito? Voy a llevar al portal, requeso, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Campanas sobre campanas, y sobre campanas una Asómate a la cuna, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastorcito? Voy a llevar al portal, requeso, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen En la infancia podrás al llegar la blanca Navidad. Oh, blanca Navidad, sueño y con la nieve alrededor. La alta es mi primera y es mensajera de paz y de puro amor. Oh, blanca Navidad, nieve un blanco sueño y un cantar. Recordar tu infancia podrás al llegar la blanca Navidad. Oh, blanca Navidad, sueño y con la nieve alrededor. La alta es mi primera y es mensajera de paz y de puro amor. Oh, blanca Navidad, nieve un blanco sueño y un cantar. Recordar tu infancia podrás al llegar la blanca Navidad. Oh, blanca Navidad, sueño y con la nieve alrededor. Si me vean, si me vean, voy a caminar de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me vean, si me vean, voy a caminar de Belén. Si me vean, si me vean, voy a caminar de Belén. Si me vean, si me vean, voy a caminar de Belén. Tuqui, 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 ta. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuqui, 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 ta. Apúrate mi burrito, vamos a bailar Jesús. Con mi burrito sabanero voy a caminar de Belén. Si me vean, si me vean, voy a caminar de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me vean, si me vean, voy a caminar de Belén. Si me vean, si me vean, voy a caminar de Belén. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va atrapando. Si me vean, si me vean, voy a caminar de Belén. Tuqui, 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 ta. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuqui, 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 ta. Apúrate mi burrito que ya vamos a ver a Jesús. Teくley, tuqui, 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 tuqui. Pasito a pasito vamos cantando, el niño lindo ya va llegando Pasito a pasito y amaneciendo, pasito a pasito vamos corriendo A llevarle al niño Dios, nuevecitas de colores Un puñado de estrellitas y un montón de ruiseñores Un puñado de estrellitas y un montón de ruiseñores Un puñado de estrellitas y un montón de ruiseñores A llevarle al niño Dios, nuevecitas de colores Un puñado de estrellitas y un montón de ruiseñores Un puñado de estrellitas y un montón de ruiseñores Un puñado de estrellitas y un montón de ruiseñores La estrella de oriente ya va saliendo Pasito, pasito vamos diciendo Que ya no importa, no están esperando Por eso felices vamos cantando A llevarle al niño Dios Rojas riz de colores Un puñado de estrellitas Y un montón de ruiseñores Un puñado de estrellitas A llevarle al niño Dios Rojas riz de colores Un puñado de estrellitas Un puñado de estrellitas Un puñado de estrellitas Y un montón de ruiseñores Un puñado de estrellitas Y un montón de ruiseñores Y un montón de ruiseñores Rilla del cielo, estrellas blancas Rilla de encima de Jerusalén Y desde el remoto, tú desde el tiempo Tres reyes magos van a Belén Alguien suplica, guarden los clavos Que no suceda lo mismo otra vez Dame tu mano, toma la mía Todos unidos, marchemos con él Viva el amor, viva la paz Viva la gente que quiere cantar Viva la luz de la verdad Que siempre alumbra para Navidad Viva el amor, viva la paz Viva la gente que quiere cantar Viva la luz de la verdad Que siempre alumbra para Navidad Viva la luz de la verdad Toma la luz de la verdad Toma la mía, todos unidos Toma la mía, todos unidos Música Sigue, carisma Viva el amor, viva la paz Viva la gente que quiere cantar Viva la luz de la verdad Que siempre alumbra para Navidad Viva la luz de la verdad Cristo nace en tu vida En la paz esté contigo En tu familia y en tu hogar Siempre esté Cristo en tu vida Hermano, deja que Las canto corazón Cantemos de corazón Que Cristo nace Cantemos de corazón Que Cristo nace en tu vida Cristo nace hoy Cristo nace hoy En tu corazón En esta Navidad Que los niños canten En esta Navidad Que los niños canten La paz La paz La paz Y todos los niños Cantando En esta Navidad Que los niños canten En esta Navidad Que los niños canten La paz La paz La paz En esta Navidad Y Año Nuevo Los queridores de Jesús Les desean felicidades Cantemos de corazón Que Cristo nace Que Cristo nace Hoy Cristo nace Hoy 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 En tu corazón En esta Navidad Que los niños canten En esta Navidad Que los niños canten La paz En esta Navidad Que los niños canten canten, en esta Navidad que los niños canten la paz, la paz, la paz. Un año más Si he triunfado, fracasado, ya no volverá jamás. Un año más Si de Dios me he olvidado y su ley no he guardado, cuentas le tengo que dar. Un año más Si en su obra he trabajado, su palabra he predicado, él me recompensará. Un año más Es un don inmerecido, que de Dios he recibido, pero que hoy termina ya. A todos mis hermanos, les deseo una feliz Navidad. Un año nuevo lleno de prosperidad y de bendición. Un año más A la higuera concediste, arrancarla no quisiste, sin verla fructificar. Un año más Yo te pido, me concedas, como hiciste con la higuera. Dame otra oportunidad Dame otra oportunidad Un año más De rodillas Solo te pido, señor Por un año más Por un año más Por un año más La gata nueva En este día En este día que es de amor y buena voluntad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Campanas por doquier, rezonan sin cesar Proclaman con placer, hoy es Navidad Los niños con canciones La gata nueva En este día que es de amor y buena voluntad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Oh, blanca, Navidad, hoy es Navidad Oh, blanca, Navidad, sueño Y con la nieve al revés Y con la nieve al revés Blanca es mi quimera Y es tu mensajera De paz y de puro amor Oh, blanca, Navidad, hoy es Navidad Un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás Al llegar la dulce Navidad La Virgen está lavando y tejiendo en el romero Dos pajaritos cantando Y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando La Virgen se está peinando La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Y el peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Dos peces en el río por ver a Dios nacer En esta Navidad te deseamos bendiciones Y prosperidad ¡Gosa siempre! ¡Gol! 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 En esta Navidad le venimos a cantar Le venimos a alabarle ¡Ay! ¡Niño Dios! ¡Gol! ¡Gol! Porque pronto vendrá Y nos traerá La felicidad En nuestro corazón Porque pronto vendrá Y nos traerá La felicidad En nuestro corazón En esta Navidad Le venimos a cantar Le venimos a alabarle ¡Ay! ¡Niño Dios! ¡Niño Dios! ¡Niño Dios! ¡Niño Dios! Porque pronto vendrá Y nos traerá La felicidad En nuestro corazón Porque pronto vendrá Y nos traerá La felicidad En nuestro corazón ¡Niño Dios! 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 Porque pronto vendrá Y nos traerá La felicidad En nuestro corazón Porque pronto vendrá Y nos traerá La felicidad En nuestro corazón Porque pronto vendrá Y nos traerá La felicidad En nuestro corazón Porque pronto vendrá Y nos traerá La felicidad en nuestro corazón 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 Duerme niño, canta María Duerme canto, duerme mi amor Y el cielo en nuestro corazón Tu eres una flor Floreciendo en mi luz La felicidad en nuestro corazón 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 Gracias por ver el video. La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina, sus cabellos son de oro, y el peine de platicina. Pero miran como beben los peces en el río, pero miran como beben al ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río al ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río al ver a Dios nacer. La Virgen se está lavando con un poco de jabón. Se le picaron las manos, manos de mi corazón. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río al ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río al ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río al ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río al ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río al ver a Dios nacer. En esta Navidad pídale a Jesús que nazca en tu corazón. Que en esta Navidad tengas paz y alegría y que Jesús sea tu salvador. En esta Navidad pídale a Jesús que nazca en el río al ver a Dios nacer. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! En esta Navidad Dios nazca en tu corazón. En este fin de año saludamos a todos los hermanos en nombre de Cristo Jesús. Que la paz, que el amor y las bendiciones del Señor Jesús sean el principal regalo en su familia en esta Navidad y Año Nuevo. En este año nuevo pídale a Jesús que derrame su bendición. ¡Feliz Navidad! Que en este año nuevo tengas paz y alegría y que Jesús sea tu salvador. en este año nuevo En este año nuevo En este año nuevo Dac gracias a Jesús Por darte un año más ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! En esta Navidad Que en esta Navidad Que en esta paz Y alegría Feliz Navidad, que en esta Navidad, Dios nazca en tu corazón Feliz Navidad y un próspero año nuevo, les desea Ríos del Edén Feliz Navidad, que en esta Navidad, Dios nazca en tu corazón Este año ha terminado Es tiempo que no volverá Recuerda que has hecho mi hermano Este año jamás volverá Enséñanos Señor A contar nuestros días Y traer al corazón Sabiduría Enséñanos Señor Y enséñanos Señor A confiar en tu amor Sí Señor Enséñanos a contar nuestros días Y cansar sabiduría cada día Señor Muchas gracias por tus bendiciones En este año Y alabamos contigo el corazón Permítame Señor Que en este año Mi vida tú dirijas con tu mano Y así glorificarte sin engaño Señor 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 Vengo a tus pies En este día Enséñanos Señor A contar nuestros días Sabiduría Y traer al corazón Sabiduría En este día Enséñanos Señor Y enséñanos Señor A confiar en tu amor A confiar en tu amor A confiar en tu amor Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Que seas feliz en tu casa hermano, que haya paz en tu corazón Haya alegría en tu casa hermano, que llegó la Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad Que seas feliz en tu casa hermano, que haya paz en tu corazón Haya alegría en tu casa hermano, que llegó la Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, 짜nt articulado Feliz Navidad, Feliz Navidad,死